Me preguntaron qué es un PLEM. PLEM es la sigla de lo que se conoce en inglés como pipeline and manifold. Esto es un conjunto de válvulas al final de unas tuberías. Vamos a ver qué es esto. Cuando los grandes buques, sobre todo petroleros, como este que vemos aquí navegando, llegan a puerto, se requiere que en esos puertos haya una gran profundidad de agua por el tamaño de estos buques. ¿Qué pasa cuando en la costa no hay ese calado, esa profundidad de agua? Bueno, en ese caso los buques tienen que llegar hasta cierta distancia de la costa. Para ello se instala una tubería submarina, va apoyada en el fondo marino, que va a suficiente distancia de la costa donde haya profundidad para que lleguen los buques. Allí se instala el PLEM, que es un conjunto de válvulas donde se conecta la tubería y desde allí se conecta otra tubería generalmente flexible que llega a la superficie y se conecta a una boya. La boya, por supuesto, está anclada al fondo marino. Esa estructura bajo el agua que se controla a distancia desde tierra para abrir y cerrar las válvulas correspondientes es el PLEM. Vamos a conocerlos en campo. Aquí vemos un modelo de estos PLEM ensamblado ya, listo para ser instalado. Aquí vemos uno que se está bajando para llevarlo al fondo del mar. Otro ejemplo, finalmente uno más pequeño, también con la misma finalidad. Claro, estas estructuras que van a ir en el fondo del mar deben estar muy protegidas contra la corrosión y eso se logra con una combinación de pinturas de alta calidad y de estas barras o ánodos de aleación de aluminio, que son las que se usan para proteger contra la corrosión estructuras marinas. Este es otro ejemplo de un PLEM más pequeño. Podemos ver en la parte inferior donde se conecta la tubería que viene de tierra y en la parte superior un sitio donde se conecta la tubería flexible que va hacia la boya. También aquí podemos ver los ánodos de la protección catódica. ¡Gracias!